En nombre de la Federación de Levantamiento de Pensa saludamos la iniciativa de este curso de halterofilia que hace olímpico a los demás deportes. Deporte olímpico que hace olímpico a los demás deportes. Creemos nosotros y estamos plenamente seguros que con esta nueva iniciativa estamos dando una herramienta importante a los demás deportes a que utilicen nuestras herramientas para la preparación física de sus atletas y con ello puedan alcanzar el logro y el objetivo que andan buscando. Para la Federación este es un motivo también para nuestros técnicos capacitarlos en lo que es en la base y en la preparación técnica y de igual manera tener las herramientas para poder, tener los elementos para poder utilizar nuestras herramientas de la mejor manera posible y sacar el mejor de los resultados. Este curso tiene los mejores exponentes que nosotros tenemos en nuestro país. Estamos utilizando nuestro producto local principalmente con nuestro hermano y amigo Tony Mesa quien es el director técnico del Ministerio de Deportes y quien en este curso está implementando el tema del manejo de la técnica en el deporte, en los diferentes deportes. También tenemos al licenciado Mario Castro quien es uno de nuestros entrenadores y jefe de los entrenamientos de nuestro programa juvenil, de nuestros atletas juveniles que también tiene el tema asociado a nuestro deporte. De igual manera Moreno Martínez quien es entrenador de nuestro seleccionado nacional. Ellos hemos sacado un extracto de nuestros mejores técnicos nacionales y ellos serán nuestros expositores en este curso que esperamos que también den lo mejor de ellos para que cada uno de los participantes saquen lo mejor de ellos. Muchas gracias. ¿Cuál es el plato fuerte del crossfit? ¿Y cuál es el movimiento que más utilizan dentro del crossfit? Pero a fuerza máxima, ¿verdad? Lo que ustedes llevan a fuerza máxima es lo que prácticamente el judoka también necesita en proyección en cuanto a fuerza para poder hacer su parte técnica. Normalmente cuando algunos van a las universidades se encuentran con una clasificación de capacidades físicas que todavía se mantienen. Sin embargo ha cambiado y la gente sigue todavía con capacidades físicas condicionales y capacidades físicas alternativas. Algo que cambió desde el año 86 aproximadamente que se hizo una nueva clasificación. Gracias. Gracias.